El término King Boxing se originó en Japón en los años 60 y se desarrolló a finales de la década de 1950, a partir del karate mezclado con el boxeo, el taekwondo, el maitai y el sabate. Históricamente al kickboxing se lo puede considerar como un arte marcial híbrido formado a partir de la combinación de elementos de varios estilos tradicionales. A mí mis padres me llevan a que yo practique folclore, que aprenda a bailar y justamente terminando la clase de folclore, yo siempre digo que se olvidaron de mí porque llegaron una hora después a buscarme. En ese mismo lugar vino un sabón que colgó una bolsa para golpear ahí en el lugar, preparó todo el tatami y yo quedé fascinado. Estaba mirando cómo entrenaban los chicos, fascinadísimo. Tonín veía que yo lo único que miraba era la bolsa. Quería ir a pegarle, quería ir a jugar con la bolsa. Y me mandó que yo pueda jugar en la bolsa. Me iba, le pegaba, me colgaba, la abrazaba. De todo, me fascinó esa bolsa. Entonces siempre que terminaba mi clase de folclore, me quedaba y hacía taekwondo. Seguí a los 10 años, me recibí cinturón negro, ahí comencé también karate. A los 12 años arranqué con el kickboxing y ahora me mantengo en competencias de taekwondo, en competencias de kickboxing y en competencias de boxeo. Con lo que es mi familia, mi mamá y mi papá principalmente. Mi papá ama que haga deporte, ama verme pelear. Mi mamá detesta que haga este deporte. Pero lo que decidió hacer ella es capacitarte en esto. Ella se volvió entrenadora, se capacitó mucho. Al principio ella era mi preparadora física. Si voy a subir a pelear, subir bien físicamente, que no voy a bajar muerto ni lastimado ni nada. Lo voy a bajar bien. Es distinto mi relación con mis amigos. Cuando puedo pelear acá en Corrientes, le gusta ir a verme. Son muy compañeros. Ellos me ayudan un montón en la secundaria. Más ahora también mi mejor amigo, que es el que más me aguanta porque cuando... Obviamente todo pelear, cuando estás cerca del pesaje. Y mi mamá me dice, ándate a la casa, ándate con él. Porque mi mamá me aguanta en mi casa. Entonces, me voy siempre a él. Desde la década de 1990, ha contribuido a la aparición de las artes marciales mixtas a través de técnicas de lucha terrestre del jiu-jitsu brasileño y la lucha popular. Un gran ídolo para mí. Él ya se retiró del deporte. Él ya no lo está practicando, pero ahora es mi maestro. El profesor Juan Corrales. No pude ver mucho de sus peleas cuando yo arrancaba, porque solamente para mí era mi profe. Pero cuando lo fui viendo, él es mi ídolo. También tiene un estilo de pelea muy peculiar, mi profe. Pero me encanta su historia gracias a él. El King Boxing está acá en Argentina. Él trajo el full contact acá. Él es el presidente de la Argentina de King Boxing. Y encima es mi profesor. Encima es alguien que me apoya un montón. La verdad, él es como mi segundo papá. Así que lo admiro un montón. Y lo quiero reconocer como uno de mis grandes ídolos de acá de Argentina. Referidos al King Boxing. El King Boxing es un grupo de deportes de combate de pie. Y una forma de boxeo basados en patadas y puñetazos. El combate se desarrolla en un ring de boxeo. Normalmente con guantes, protectores bucales, pantalones cortos y pies descalzos. Para favorecer el uso de patadas. La verdad, la gran mayoría de todos mis viajes lo pago con mis sponsors, con mis papás. Mis sponsors son una gran ayuda. Porque ahora ellos me están dando generalmente proteínas, suplementos. Me están dando ropa. Me están ayudando estéticamente con mis cortes de cabello. Un montón de cosas. Y ellos son los que me ayudan económicamente también para poder viajar. Ellos me ayudan un montón. Pero la gran parte de todo esto sale de mi mamá y de mi papá. Ellos son... Mi papá, por ejemplo, tiene dos trabajos. Las veces que yo voy a viajar tiene dos trabajos. Trabaja en el casino y también trabaja de albañil. Para poder conseguir plata, para poder pagar los dólares de mi viaje. Y cada vez están más caros. Mientras más sube el dólar, cuesta un poco más viajar. Mi mamá, que ella es la que me prepara las carpetas para ir a buscar sponsors. Ella presenta carpetas en todos lados. Ella me da ideas para hacer, para juntar plata. Ella ahora está vendiendo pastelitos, está haciendo postres. Está haciendo un montón de cosas para intentar juntar plata para poder viajar. Y yo también, de mi parte, que hago rifas, que preparo arroz con pollo. Preparo un montón de cosas para poder viajar. Es bastante complicado, al menos en nuestro país, porque cada vez está más devaluada nuestra moneda y el dólar está más caro. Con la parte económica del gobierno, te ayudan sí, pero a veces sí, a veces no. Es muy difícil esperar una respuesta rápida. Por ejemplo, sé que en el gobierno todo el tiempo hay millones de deportistas que presentan notas, hay millones de problemas y bueno, por ahí tu carpeta está un poco en ser leída, en ser aceptada. Pero más que nada los viajes, estamos pagando mi mamá, mi papá y mis sponsors, que son los que siempre me están apoyando en este deporte. La Federación Internacional de Kickboxing, IKF, y la Asociación Internacional de Kickboxing, ISK, han sido las únicas organizaciones que han prosperado en la era moderna. Bien, soy dos veces campeón panamericano, seis veces campeón sudamericano, campeón argentino semiprofesional de kickboxing, campeón argentino profesional y amateur de la modalidad de tatami, soy múltiples veces campeón nacional de kickboxing, soy campeón panamericano, campeón de la Copa Mercosur y campeón de la Copa Mighty Feet de Taekwondo, lo mismo también que muchas veces campeón nacional y en el boxeo soy campeón provincial de boxeo. Tengo una anécdota muy divertida que pasó en Perú, también viajé a Perú, viajé a competir, no podía dar el peso, me estaba faltando unos 100 gramos que no podía dar el peso, ya transpiré todo lo que podía transpirar, ya no tenía energía para moverme y me tocó una técnica que se utiliza mucho que es escupir, comes chicle y te vas escupiendo hasta perder todo el agua que te queda y dar el peso. ¿Qué pasó? Me tocó ir con un profe a caminar por ahí mientras que caminaba, iba masticando chicle y iba escupiendo. Mi profe era un genio ese profesor, ¿por qué? Porque mientras que estábamos cortando peso se ligó a una verdulera, se ligó a un par de chicas que nos dieron frutas gratis, me daban gatores gratis. Bueno, mi profe era todo un ganar en ese viaje. Fue la primera vez que me tuve que pesar desnudo, me pesé en un lugar privado, me pesé desnudo para poder dar la categoría, pues el boxeo suele pesar 100 gramos que era lo que me estaba faltando. También anécdotas en Italia que tuve que salir a pasear. En Italia pudimos salir a pasear con mis compañeros. Nos tocó que tuvimos un día entero libre, agarramos las bicicletas y paseamos por Yesolo. Paseamos horas, teníamos que seguir una ruta, seguimos cualquiera, nos perdimos, disfrutamos un montón. También dentro de las anécdotas divertidas que tenemos, tengo una un poco más triste, que es ahora la que me marcó un poco. ¿Por qué? Porque en mi última pelea, que era un título importante, falleció una persona muy importante para mí el día del pesaje. Falleció mi tío, que era una persona muy importante para mí. Y bueno, en ese día mis compañeros vinieron, vino un compañero y me dijo, che Mati, mirá, el profe necesita un celular porque se le fundió el suyo, que esto y lo otro. Bueno, le dejé mi celu. ¿Qué pasó? Mi mamá se enteró y se encargó que todo el mundo que me conoce, casi 200 personas le habló, que no me digan nada, que yo no me entere que había fallecido mi tío. Y hasta me sacaron el celular en el viaje. ¿Por qué? Porque le tuve que dar a mi profe, que necesitaba un teléfono. Bueno, después de mi pelea, ahí recién me entero, que bueno, falleció mi tío. Bueno, noticia triste, pero ahora lo tengo como que él es mi ángel que me va a cuidar en todas las peleas. Era mi mayor fan. Él me, un día me llegó a pagar casi todo un viaje a Chile. Le dije, tío, necesito unas protecciones para tal viaje. Me las compró, me las consiguió. Protecciones carísimas, él me las compraba. Tío, necesito esto. Tomá. Tío, me tengo que ir a tal, por ejemplo, tuve que viajar a Misiones a pelear. Él es de Formosa. Vino hasta Corrientes en su auto y me llevó hasta Misiones, me trajo y después se fue de vuelta a su casa. Todo eso hacía por mí. Bueno, ahora va a ser el ángel que me cuida en todas mis peleas. La verdad, tuve un montón de veces en querer pensar, en querer dejar el deporte. Muchas veces me pasa por el tema de la dieta. ¿Por qué? Porque tenés que dar una categoría bastante baja, estás con hambre, estás con sueño, estás con sed, mal humor. Y vos decís, ¿para qué no estoy comiendo? ¿Para qué me estoy aguantando la sed todo para ir a cagarme a piñas con alguien? Y bueno, es lo que me gusta, es lo que me encanta. Muchas veces, obviamente, me desperté un día normal sin ganas de entrenar. Y decir, bueno, hoy me tomo un relax. Pero no. Si es el relax, tu rival está entrenando. Entonces, lo que más me motivaba a mí era la disciplina que tenía. Pues no, obviamente, no todas las veces te despertás con las mismas ganas de entrenar, pero la disciplina es lo que te mantiene. Mi sueño algún día es, aparte de ser campeón mundial y ahora que el kickboxing es olímpico, ser campeón olímpico, es ser un gran referente para muchos. Como yo tengo mis ídolos, que los tengo como referentes, bueno, es lo que yo busco hacer para las demás personas algún día. También darle un mensaje a los chicos que sé que es difícil. Muchos por ahí hay unos viajes y los chicos me dicen, no, no voy a viajar porque está muy caro. Ningún sueño tiene precio, chicos. A ver, yo sé que el dólar cada día va a estar más caro, va a estar cada vez más difícil poder entrenar, un montón de cosas, pero los sueños se cumplen y para los sueños no hay precio. Representantes de Corrientes han llegado a conquistar distintos certámenes nacionales e internacionales de kickboxing en sus diversas categorías. Son atletas ocultos que día a día se sacrifican con escasa ayuda del Estado. Y a pesar del limitado apoyo económico, nunca renuncian a la ilusión de competir. Estos enormes deportistas abrazados a su propia esperanza terminan convirtiéndose en unos verdaderos campeones en silencio.